Bueno, pues muchas gracias José Luis, gracias también a todas las demás personas que han estado organizando este seminario. Una pena no habernos podido encontrar físicamente, pero bueno, habrá otras ocasiones. Bueno, pues un poco como planteaba José Luis, mi mirada suele ser un poco diferente. A veces hay gente que considera que hago la abogada del diablo, no lo sé. El caso es que efectivamente mi mirada va a ser más quizá un poco la narrativa en parte desde la UNESCO, porque bueno, desde 2005 efectivamente he trabajado en UNESCO o para la UNESCO en diferentes formatos, incluido como diplomática española en la sede en París, en temas de patrimonio mundial. Entonces digamos que siempre mi visión es la de defender esa convención de patrimonio mundial en su justa medida, en su intensidad, en toda su inmensidad y que también con todos sus resquicios, algunos más adorables y otros menos. Pero efectivamente quizás suelo tener más una mirada desde ese organismo internacional, de cómo se entiende que la convención va a poder o no seguir adelante, cómo se entiende que ha llegado también al siglo XXI y que quizás no siempre es una mirada absolutamente compartida por los estados parte o por gobiernos locales, por ejemplo, como podría ser este el caso. En cualquier caso yo también quiero agradecer a los responsables políticos de la ciudad de Valladolid que habilitan estos espacios, que se plantean que esto es un proceso en el que necesitamos tener este tipo de encuentros. Quizás sea por mi deformación de historiadora, pero siempre me parece muy interesante e importante entender de dónde venimos, cuál es el origen de la convención. Porque a veces, entendiendo ese origen, podemos entender en dónde nos estamos metiendo. Cuando muchas veces la gente nos plantea, porque llega mucho, o sea, a la gente que nos dedicamos a estos temas nos llegan diferentes solicitudes a lo largo de un año, de me gustaría que esté bien, me gustaría que aquella ciudad llegue a ser algún día patrimonio mundial. Pero mi planteamiento es, ¿sabemos realmente de qué va esto de ser patrimonio mundial? Bueno, como sabemos o no, pero patrimonio mundial es uno de los grandes programas de Naciones Unidas dentro de la UNESCO, que es su agencia para la cultura. Hoy en día tenemos esta convención, que es una de las más ratificadas a nivel internacional, se podría decir casi que es una convención universal en ese sentido, porque las convenciones no las ponen en vigor UNESCO como un ente abstracto de funcionarios diplomáticos internacionales, sino que son aprobadas por diferentes estados. Y esta es una de las que más estados han decidido ratificar. ¿Pero por qué surge? Surge, evidentemente, tras los desastres, por decirlo de algún modo, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, surge como una reacción a un pasado reciente, que es la destrucción patrimonial, que no se puede volver a repetir. Entonces, ese mensaje de protección, la palabra protección, es la que subyace en toda la convención. Y eso es algo que a menudo nos solemos olvidar. Es verdad que esa realidad de la destrucción patrimonial por motivo de guerras nos queda en nuestra región, en el continente europeo, muy lejos hoy en día. Y es verdad que nos solemos centrar más en la destrucción patrimonial por otros motivos, como puede ser, por ejemplo, por el abandono, por una falta de plan de gestión del lugar, por una falta de política de desarrollo en torno a determinados bienes. Pero, en general, efectivamente, seguimos teniendo que pensar que esta convención, sin querer, va a tener siempre esa mirada de la protección hacia algo que puede ser frágil. Pero, tampoco al principio, cuando UNESCO se creó, lo primero que pensaron fue en crear esta convención, sino que lo que al principio hicieron fue determinadas campañas, como la que vemos ahí, de los templos de Abu Simbel, que fue, por ejemplo, campañas específicas para salvar determinados bienes. Con el pasar del tiempo se ve, efectivamente, esa necesidad, finalmente, de poder contar con una convención, con un paraguas legal, que amparara las diferentes realidades. Tenemos que acordarnos, también, que dentro de las Naciones Unidas, UNESCO es la única agencia que tiene un mandato cultural estricto, a pesar de que, luego, otras agencias trabajan en materia de cultura. Y esto es interesante entenderlo, porque, sin querer o queriendo, va a marcar, por tanto, la realidad de las políticas públicas en materia cultural. De esas primeras actuaciones, por tanto, como decíamos, se pasa a una sistematización y la acción normativa de la UNESCO comienza con otras convenciones que ahora no vienen al caso, pero que están, además, mucho más ligadas a temas de conflictos. Y, finalmente, en 1972, que se dice pronto hace 46 años, se aprueba este instrumento, que es el instrumento jurídico más universal del mundo en materia de patrimonio y que ha condicionado o impactado en la mayoría de legislaciones nacionales o estatales en materia patrimonial. Ratificada por 191 países, como decíamos, es casi universal, o sea, casi la totalidad de los países que existen hoy en el mundo han ratificado la convención. Y lo más famoso de esta convención, pero luego veremos que no es lo único, son esos 1.121 sitios inscritos en su lista. Es, digamos, una de las pocas acciones que, si una sale a la calle y pregunta, cuando se le pregunta a la gente qué hace Naciones Unidas, esta sería una de las pocas cosas que la gente podría llegar a conocer. Aprovecho que ayer se cumplían 48 años de la aprobación de esta convención y aprovecho para compartir esta imagen, porque también para que veamos un poco cuál es el ambiente del Comité de Patrimonio Mundial y cómo efectivamente se creó y en qué contexto se creó. ¿Era el mundo igual y nuestra visión del mundo patrimonial la misma en 1972? Como decíamos, el origen de la convención y, bueno, ya anteriores ponentes han mencionado algunas cuestiones, como por ejemplo José Luis, que también ha mencionado algunos puntos, así que voy a intentar saltar esas partes, pero sí que en cambio responder algunas preguntas que han salido antes también en el debate. Como decía, lo más importante para la convención era la protección. La protección sigue siendo, pero es verdad que muchas veces en esta acción de intentar cada vez tener más bienes dentro de ese listado famoso, a veces se nos olvida este punto. Se supone que inscribimos un bien en esa lista porque estamos buscando su mayor protección. La convención que se creó en el 72, evidentemente, está vinculada al concepto patrimonial que había en esa época. Muy monumental, muy centrada en determinados tipos de patrimonio. La descripción se basa en conjuntos, lugares y, efectivamente, que también esto ha salido en el debate, la cuestión de la intangibilidad del patrimonio no se trasladaba como la trasladaríamos hoy en día. Sí que es verdad que la convención fue rompedora, por decirlo de algún modo, o, bueno, sí, se puede decir que adelantada a sus tiempos, en que decidió integrar en un mismo documento legal la protección del patrimonio natural y la del patrimonio cultural. Una separación que hoy en día, incluso desde el ámbito académico, sería muy cuestionable, pero mi presentación no se va a centrar en miradas académicas, sino en procedimentales del sistema internacional. Pero fue rompedora hasta el punto de que todavía hoy en día la mayoría de países, en nuestras legislaciones estatales, un caso es España, no hace esa inclusión vinculada. Y todavía hoy en día la gente que trabaja en temas de patrimonio natural, que han sido inscritos en la lista de patrimonio mundial o en patrimonio cultural, tienen que encontrarse porque pertenecen a ministerios diferentes. Pero, sobre todo, una de las cosas muy importantes de esta convención, en realidad la gran ruptura, desde el punto de vista de las legislaciones internacionales, es que, digamos, abordaba un poco la cuestión de la soberanía nacional en torno a la protección del patrimonio. Hasta que existe esta convención, cada país podía hacer con el patrimonio dentro de sus fronteras lo que quisiera. Y una vez que un país firma esto, esta convención ya no puede. Pero no estamos hablando solo del patrimonio que está inscrito en la lista de patrimonio mundial. Cualquier patrimonio, todo patrimonio debe ser protegido. Y el resto de Estados podrán ejercer, digamos, una suerte de, no sé si, seguimiento, para que un país no pueda unilateralmente eliminar determinados patrimonios. Como decíamos, lo más famoso es la lista. Es una lista que no para de crecer. José Luis también lo explicaba. Un crecimiento exponencial que nos llevaría horas y horas debatir si tiene algún sentido o no. Pero sí que me gustaría mencionar que, en realidad, esta lista, que parece que es lo único de la convención, en realidad es solo un pequeño apartado de la convención. Pero que el éxito ha hecho que casi se haya comido a la convención. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, desde el punto de vista de UNESCO, en realidad, en los gobiernos locales, gobiernos estatales, toda la atención se la lleva en la inscripción de posibles bienes. Y todo un trabajo durante años de ver cuál, de priorizar cuáles, de poner mucho énfasis, energía y recursos en qué bienes van a ser o no inscritos, cuando desde la mirada de UNESCO, la mirada es absolutamente contraria. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en el Centro de Patrimonio Mundial actualmente habrá entre 40 y 45 personas trabajando en París, de las cuales solo cuatro se ocupan realmente del tema de la inscripción de bienes. Porque, en realidad, para UNESCO el trabajo comienza una vez que un bien ha sido inscrito. O sea, todo este camino, en realidad, es un camino estatal, por decirlo de algún modo, que luego también sigue siéndolo. Pero, digamos que la realidad de la gestión de los bienes es la que más importa desde el punto de vista de UNESCO. Y aquí viene una cosa que José Luis mencionaba y yo creo que es muy importante entender. Y es quiénes son los actores de toda esta historia, ¿no? ¿Quién inscribe un bien en la lista de Patrimonio Mundial? Y muy probablemente aquí, es verdad que este formato online no nos va a ayudar, pero si pudiéramos realmente hacer un taller más participado en el que pudiéramos construir el conocimiento entre todas, muy probablemente mucha gente respondería UNESCO. Mi respuesta es diferente. Desde mi punto de vista, ¿quién inscribe es el Estado? Son cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque UNESCO no propone a ningún Estado, te recomiendo que inscribas este bien o que presentes este bien. UNESCO lo único que hace es mantiene viva e implementa una convención. Pero, en realidad, quienes deciden si van a presentar o no un bien a esa plataforma, por llamarlo de algún modo, a esa lista de Patrimonio Mundial, es cada Estado. Entonces, es importante entender estas diferencias entre una mirada estatal o nacional, dependiendo de cada lugar, y esa mirada internacional. También es importante entender el rol de los gobiernos locales. Y esto se ve muy claramente en el Estado español. No se ve tan claro en otros países donde tienen pocos bienes, pero en España, para empezar, los bienes tienen que primero incluso pasar, digamos, el filtro estatal nacional. O sea, porque hay tantos bienes a nivel del Estado español que podrían estar interesados en esa candidatura, y como planteaba José Luis, cada vez es más difícil presentar bienes, que efectivamente los gobiernos locales asumen también un rol en la candidatura. Los gobiernos locales, desde luego, deberían también asumir un rol en la protección previa y posterior a una posible inscripción. De ese modo, por tanto, la convención es un paraguas, pero es un paraguas de cosas que tienen que hacer los gobiernos. Esto es, si un gobierno local y un gobierno estatal no está protegiendo un bien, UNESCO no puede otorgar ese paraguas. Ese paraguas existe en la medida en que, desde abajo, se estén generando políticas lógicas y útiles para ese patrimonio. Por tanto, los Estados son los únicos responsables de la decisión de mandarlo a inscribir, mejor dicho, a mandarlo a una candidatura, y también son los únicos responsables del bien. Esto es, si le sucede algo a ese bien en el futuro, no es UNESCO quien se va a hacer cargo. Tiene que ser el Estado siempre. Otra cosa es que pueda pedir cooperación y colaboración de otros Estados a través de UNESCO. Por tanto, es importante entender estos procesos y también entender una cosa, entender que lo que un Estado elige para mandar a UNESCO se basa en un proceso de elección y de selección. Esto es, ¿qué quiero yo contar de mi país cuando se tiene una mirada de país? O, a través de todas las propuestas que me han llegado a los diferentes gobiernos locales, ¿qué voy a priorizar, qué voy a permitir que llegue hasta la UNESCO? Por tanto, la UNESCO llega ya tras un montón de procesos de selección. No es UNESCO, por tanto, quien decide qué va a haber dentro de esa lista, por entendernos, sino que hay un sesgo, como decía también José Luis, que siempre me preguntas, ¿a quién le ha metido ese sesgo? Pues, evidentemente, a lo largo de las décadas, los diferentes países, presentando diferentes cuestiones, a su vez también existen otros agentes como los Advisory Bodies y Comos, IUCN y otros. El propósito original del listado, por tanto, era salvaguardar y proteger por encima de las fronteras algunos bienes que eran excepcionales, que esto ha salido mucho antes, ¿no?, que es el valor universal excepcional, que lo define, de algún modo, la Convención, y porque se entendía que eran lugares tan icónicos que necesitaban comprenderse como parte del patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Como comentábamos, el listado al final, por tanto, es una representación de lo que cada estado ve, aparte, pasado por un tamiz de un sistema internacional. Pero, evidentemente, es evidente, cuando una analiza qué ha escrito cada estado, ahí se ve claramente incluso la proyección que cada estado hace de quiénes son, ¿no? O sea, es una especie, entre comillas, del Facebook, de lo que queremos contar de nosotras mismas como estado, ¿no? El listado de la UNESCO, ¿para qué sirve? Esta es una pregunta que a mí me gusta plantear, porque, efectivamente, las respuestas son múltiples, pero es importante hacérselas antes de plantearse algo como una candidatura. Hay unas diferencias enormes por país, o sea, no todos los países entienden igual para qué puede servir una inscripción en la UNESCO. También depende mucho del tipo de bien y también de la situación en la que se encuentra ese patrimonio. Por ejemplo, hay muchos bienes que realmente son inscritos por parte de sus países por un motivo de conservación, pero hay otros muchos que lo hacen... He puesto explotación, pero, bueno, sería, digamos, como por buscar un componente de producto explotable, entre comillas, desde el punto de vista, por ejemplo, del turismo, y, por tanto, la posibilidad que vemos entre uno y otro es absolutamente diferente. Hay países que realmente necesitan que algún bien esté inscrito en un listado internacional para garantizar que, por ejemplo, futuros gobiernos no lo van a destrozar, porque puede tener componentes ideológicos, por ejemplo, o por falta de políticas activas para protegerlo. La realidad de España e Italia es muy diferente a la de muchos otros países. Como decía José Luis también, España es uno de los países, junto con China e Italia, que más bienes tienen inscritos. ¿Por qué inscribe tanto? Hay veces que la gente que no se dedica a temas patrimoniales y que no entienden, por tanto, todos estos procesos de selección y elección, piensan que es porque en España o en Italia hay más patrimonio, lo cual no es así. Es porque España e Italia han decidido activamente que esta política patrimonial de inscribir lugares en la lista de patrimonio mundial sea una de sus claves internacionales en materia de patrimonio, también de turismo, pero bueno, en materia de patrimonio. No tiene nada que ver con el caso de Palestina. ¿Por qué inscribe Palestina en los bienes que inscribe en la lista de patrimonio mundial? Desde luego no es para atraer turistas, sino para atraer la atención de la comunidad internacional hacia la destrucción de esos bienes. Otro caso emblemático que me gusta atraerlo es el Parque Yellowstone de Estados Unidos, porque además de la lista de patrimonio mundial o vinculada a ella, como sabréis, existe la lista de patrimonio en peligro. Esta lista de patrimonio en peligro pretende señalar algunos lugares donde efectivamente existen riesgos muy evidentes que pueden destrozar su valor universal excepcional. Pero la verdad es que la mayoría de países asume que entrar en la lista en peligro es un castigo. Y, por ejemplo, bueno, en Europa la mayoría de los países, sin poner nombres específicos, asumen esto como un castigo. Entonces, cuando UNESCO, que luego hablaremos de quién es UNESCO, cuando UNESCO propone al comité que algún bien sea inscrito en la lista en peligro, muchos países hacen un tremendo lobby para intentar que eso no sea así. Sin embargo, frente a este caso, tenemos, por ejemplo, para mí una buena práctica, que es la de Yellowstone. Las autoridades de Estados Unidos durante muchos años han pedido a la UNESCO que mantenga a Yellowstone en la lista en peligro. ¿Por qué? Porque les permite visibilizar ante sus autoridades estatales que no hay la suficiente protección, que el parque está realmente en riesgo y entonces han utilizado, han entendido bien para qué sirven estas dinámicas que ese paraguas de la Convención de Patrimonio Mundial te puede otorgar. Pero, en general, la mayoría de bienes son inscritos porque da reconocimiento, porque se considera que va a tener mayor atención. Muchos lugares también, no creo que sea el caso de España, pero en muchos países se inscriben bienes porque una vez que son inscritos consiguen captar recursos económicos para, a su vez, proteger el bien, protegerlo frente a posibles peligros, como planteábamos antes, y hay que admitirlo, hay muchos lugares que son inscritos porque las autoridades creen que van a tener mayores ingresos turísticos. Y una cosa importante a entender es que la UNESCO no da ayudas económicas una vez que se ha inscrito un bien, que esto también es muy importante porque hay mucha gente que tiene confusión con este tema. UNESCO, a partir del momento en el que se inscribe en la lista, sigue considerando que la gestión le sigue correspondiendo al Estado y que es el Estado el que debe ocuparse de proveer un sistema de gestión, unos recursos humanos y unos recursos económicos. Pero lo que, desde luego, desde la UNESCO entendemos y creo que también desde muchos gobiernos locales y así lo han contado también Linarejos, La Lana, etc., es que todo esto, el conseguir que un bien sea inscrito, no sirve sino de verdad un verdadero trabajo, una propuesta en materia de desarrollo. Si no, es simplemente un PIN que no va a proteger del frío a ningún bien. Por tanto, lo más determinante en realidad no tiene que ver con la inscripción, sino con todo ese proceso de propuesta de trabajo. Este diagrama ya lo ha explicado La Lana, entonces tampoco me voy a meter mucho en ello, pero a mí me gusta también recuperarlo porque es el típico que sale en los libros. Este es un libro escrito por ICOMOS y IUCN que son los advisory bodies, digamos, los organismos consultivos que UNESCO tiene en esta materia, que son unas ONGs independientes y, bueno, han publicado este libro sobre cómo presentar una candidatura y, efectivamente, cuando yo pregunto siempre, ¿no?, en este tipo de formaciones y este tipo de situaciones, ¿quién inscribe? La respuesta suele ser UNESCO, lo cual, puramente, efectivamente, la decisión final la toma el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, no UNESCO, pero, efectivamente, como veis ahí, si nos fijamos, ¿quién hace los pasos? ¿el Estado parte? ¿el Estado parte? ¿el Comité de Patrimonio Mundial? ¿el Estado parte? O sea, que, ¿quién es el que activamente tiene que trabajar en la protección de los bienes y quién es el que decide o no todo esto? El Estado parte, ¿no? Un proceso de inscripción, bueno, bueno, luego lo comento esto, el proceso de inscripción, esta es otra de las grandes preguntas y que nos suele llegar, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para inscribir mi bien? En realidad, el proceso estandarizado, también lo ha presentado la lana, tiene unos tiempos marcados, etcétera, etcétera, pero la cuestión no suele ser esa, la cuestión en realidad suele ser, efectivamente, la preparación, la elaboración de una propuesta de inscripción, ¿no? Y todo lo que se necesita. Es muy raro el bien que hoy en día consigue una rápida inscripción. Esto también ha ido variando, se ha ido complejizando. Luego lo vamos a ver también eso un poco, ¿por qué se ha ido complejizando tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los libros de la UNESCO que antes mencionábamos, este es uno de los ejemplos que se suele poner porque solo tardaron dos años, digamos, en crear la base de la candidatura, ese dossier, y, bueno, las cuestiones funcionaron eficazmente según la UNESCO, es una buena práctica porque se habían creado determinados comités que tenían muy claras sus funciones, etcétera, etcétera, El proceso de inscripción en realidad suele ser un proceso muy largo, de muchos, muchos años, porque se pasa por diferentes fases, no tan vinculadas a la realidad UNESCO, sino a la realidad local, ¿no? ¿Cómo hacemos para, primero, estos debates que se estaban produciendo también antes, identificar realmente en torno a qué vamos a articular nuestro valor universal y excepcional? Este es quizá uno de los procesos más difíciles y no es sencillo tampoco de explicar. ¿Por qué? Porque el valor universal y excepcional no es algo objetivo. Este es uno de los grandes, no sé si problemas que tenemos con la convención y es que eso que la convención habla de valor universal y excepcional como si fuera algo inapelable, en realidad con el paso de las décadas y la implementación durante años de esta convención, todas las personas que trabajamos en ello nos damos cuenta de que es imposible que sea objetivo y que esas inscripciones inapelables que sucedieron al inicio de la convención hoy en día ya no existen. Por eso incluso hoy en día se debe presentar una cosa que se llama análisis comparativo. Ese análisis comparativo en teoría trata de demostrar que el bien que se está presentando es único en su especie. Pero esta cuestión de ser único en su especie necesariamente está condicionada por los impactos culturales de nuestra mirada patrimonial. No vemos igual el concepto de único, una persona nacida en El Salvador con otra nacida en Zimbabue o una persona que haya nacido en Camboya. Entonces, esta realidad, esta mirada del único, inapelablemente único, universal y excepcional es muy difícil hoy en día de articular, muy difícil de entender dónde puede estar los valores universales y excepcionales que sean además diferenciadores respecto a otros. En el debate alguien hablaba de la palabra competir con otros. Ya eso en realidad rompe un poco con la idea de lo que era la convención. La convención no planteaba competir entre países ni competir entre bienes para que luego cada país presentara ese bien, sino que buscaba proteger aquellos lugares que eran incontestablemente, manifiestamente, simbólicamente significativos para la humanidad. Entonces, eso se ha ido cambiando de algún modo casi en parte perverso hacia una mirada en la que casi intentamos como buscar resquicios y demostrar que nuestro bien está por encima de los demás. Esto, de hecho, ha generado muchos debates para muchas comunidades porque, por ejemplo, en un bien que luego mencionaré, una comunidad indígena planteaba que ellos no tienen por qué explicar que su relación con el entorno ambiental, con el entorno físico donde viven es mejor o diferente o más significativa que la de otras poblaciones indígenas hacia su entorno. Entonces, esa necesidad de demostrar esa universalidad, esa excepcionalidad, está generando muchos problemas en muchos sitios. Por ejemplo, ahí tenemos un bien que es Robben Island en Sudáfrica, que es la cárcel donde estuvo Mandela durante muchos años. Los bienes de memoria, los sitios de memoria en estos momentos están en gran debate porque muchos estados están promoviendo candidaturas en torno a sitios de memoria pero la cuestión es cómo se hace un análisis comparativo sobre el sufrimiento en materia de derechos humanos, cómo hacemos la excepcionalidad, cómo tenemos en cuenta las realidades de los conflictos de cada sitio. ¿Son universales? ¿No lo son? O sea, este tipo de realidades son las que hoy en día nos encontramos a la hora de inscribir bienes en la lista de patrimonio. mundial. Otra de las cuestiones también a lo largo del proceso de inscripción aparte de contar con un montón de información ingente de cuál es el bien que queremos inscribir que eso es lo que quizá lleva a gran parte del proceso de candidatura es constituir un equipo, un equipo que sea real porque el problema que tenemos es que la mayoría de equipos que se constituyen para las candidaturas luego desaparecen, no existe en la gestión del bien si este bien es inscrito lo cual no está identificando en dónde están poniendo el acento los estados cuando en realidad precisamente la labor comienza una vez inscrito. Por supuesto durante todo este proceso está la cuestión de la gestión del bien. ¿Por qué? Porque seguimos encontrando bienes que en realidad no estaban siendo protegidos, no tenían un verdadero plan de desarrollo y que lo hacen para llegar a esa carrera internacional cuando la lógica sería que un bien que está debidamente protegido, gestionado, etcétera, pueda o no intentar esa carrera internacional. Y luego una cuestión que lo ha mencionado bien Lina Rejos así que no incidiré demasiado en ella que es la cuestión de la participación de las personas. Seguimos contando con una realidad patrimonial muy tecnócrata en la que las personas que estamos de algún modo insertas en el mundo laboral patrimonial opinamos muchas veces desde nuestras miradas sin contar realmente con la población. Y luego algunas de las cosas que suelen hacer algunos países que a mí me parece adecuada de cara a ayudar también a entender qué pueden o no presentar son la preparación de análisis temáticos que sirven para, digamos, generar debates pues por ejemplo eso en torno al patrimonio industrial en torno a otro tipo de patrimonios que igual no hayan sido tanto considerados. El proceso de inscripción lo ha contado bien también José Luis así que tampoco voy a entrar demasiado en ello pero tenemos que entender que todo tiene una lógica que no siempre es bien comprendida. cuando hablábamos antes de eso qué es el valor universal excepcional debemos entender qué es lo que quienes firmaban la convención entendían por el valor universal excepcional qué se buscaba qué tipo de bienes no es voy a buscar cualquier cosa que me permita sino realmente entender ese valor que ese bien puede aportar a la humanidad en su conjunto por muy iluso o filosófico que pueda sonar esto ¿no? Incluso la necesidad de limitar las fronteras y una zona de amortiguamiento que tiene mucho que ver con la conservación pero en realidad también tiene un poco que ver con el concepto ¿no? O sea no es lo mismo efectivamente los bienes que encontrábamos en las primeras décadas de la convención que eran monumentos específicos aislados de su entorno o los bienes que vamos encontrando que son cada día más extensos en superficie porque incluyen una concepción más compleja del bien y un entramado más contextual por entendernos ¿no? Y luego la cuestión de la protección y la gestión que es clave todavía hay muchos bienes que siguen sin tener un plan de gestión adecuado y real y efectivo y a muchos bienes les cuesta mucho en la candidatura también hablar de las posibles amenazas ¿no? Porque parece que es un concurso casi de belleza en el que tengo que contar que todo está bien alrededor del bien y hay veces que les cuesta mucho entender qué significan las posibles amenazas ¿no? Hablábamos del tema de la gestión uno de los temas es que la gestión de los bienes patrimoniales no solo en el caso del patrimonio mundial en cualquiera se ha ido complejizando voy a ir más rápido que si no me va a dar tiempo y antes pasábamos de bienes que se aislaban una vez que eran protegidos a bienes que ahora necesitan formar parte de la realidad cotidiana de las ciudades y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque por tanto nuestro plan de gestión nuestro plan de desarrollo va a tener que dar respuesta a realidades vitales de la ciudad antes hablábamos de las amenazas solo para que os hagáis una idea cuáles son las amenazas que suelen surgir en las revisiones que hacemos porque la UNESCO evidentemente hacemos una cosa que se llama period reporting que es un sistema de monitoreo de los bienes que ya están inscritos de los 1.121 actualmente bueno los mayores problemas suelen ser cuestiones jurídicas y de gestión esto es el plan de gestión no es adecuado no tenemos suficiente nivel de protección para las cosas o los de desarrollo e infraestructura esto es la urbe se come el entorno impacta crean una carretera ese tipo de realidades son las que más se ven luego existen otros problemas por supuesto y también hay un tema en la gestión y es quién trabaja en torno a ese bien trabaja en el sentido amplio desde la comunidad y la población local cómo van a participar de ese bien van a poder simplemente entrar y visitar va a haber una gestión consensuada las instituciones y por supuesto las personas que son profesionales del ámbito y luego un tema que no va a dar tiempo a hablarlo pero que conviene hablarlo y es el turismo el turismo ha demostrado ser tanto una cuestión beneficiosa para los bienes como su peor enemigo así que esta es una cuestión que se necesita a gestionar muy bien para entender qué significa la inclusión en la lista respecto al turismo hay lugares que creen que nada más entrar en la lista reciben oleadas de turistas lo cual no es verdad y hay otros bienes en cambio que no se han preparado para determinadas oleadas de turismo que llegan de un modo que es absolutamente contrario a la conservación del bien en el maremagnum de inscripción de un bien efectivamente hay una multiplicidad de agentes y creo que es importante entenderlos a veces hablamos de unesco qué es lo que unesco inscribe mi pregunta es quién es unesco porque muy a menudo la gente cree que unesco es sus funcionarios la verdad es que la realidad de las personas que trabajamos allí y podemos presentar alguna recomendación al comité para que luego sea aprobada o no nuestra capacidad de incidencia es limitada en realidad la unesco cuando decimos la unesco muchas veces lo que queremos decir es ese comité de países que toman las decisiones incluso dentro del comité el comité ha ido variando mucho hace unos años que el comité generalmente los estados mandaban a sus especialistas en patrimonio y hoy en día en cambio la mayoría de países mandan a sus diplomáticos lo cual indica que ha habido también un cambio de concepción en torno a la convención en la que antes se priorizaban más decisiones más vinculadas a lo técnico o patrimonial y hoy en día se priorizan más las decisiones vinculadas a lo político existe por tanto toda una ahí veis una foto que a mí me suele gustar compartir que es como lo vemos desde el lado de los trabajadores de unesco el comité en vez del lado de los países hay todo un sistema de cómo se articula ese análisis pero como planteamos para llegar incluso a este septiembre año 1 el envío opcional del borrador de candidatura tiene que haber pasado ya toda esa realidad de esa creación del proceso una creación de un proceso de desarrollo útil para el bien porque si no todo lo demás no tendrá sentido si no existe realmente en lo local en lo territorial un proceso real de desarrollo en torno al bien no tiene ningún sentido intentar los siguientes pasos entonces en este proceso de inscripción a veces se nos olvida un segundo que que cada país es quien selecciona y decide eso es lo primero que luego ICOMOS y UCN como son las digamos ONGs independientes entre comillas contratadas por UNESCO para analizar los bienes lo que hacen es analizar y proponer que esto es otro error también ICOMOS nunca decide lo que hace es analiza y propone y esta proposición hace unos años era más o menos aceptada y hoy en día cada día es menos aceptada en el sentido de que cada vez los países toman decisiones que no siempre se basan en esos aspectos técnicos que son los que analizan ICOMOS y IUCN y ¿quién entonces decide si un bien va a ser inscrito o no? por los países miembros del comité que van variando y en estos momentos si no me equivoco esta es la composición del comité y entonces son esos países los que en su reunión en este caso yo creo que será el próximo año julio en China decidirán si un bien es inscrito o no para ello que utilizan para ello utilizan evidentemente como no el informe que les haya proporcionado y como es y IUCN con su recomendación pero también utilizan otros mecanismos esto es sus relaciones diplomáticos con el país que proceda por tanto la decisión de inscribir es patrimonial pues esto es algo que yo siempre dejo sobre la mesa evidentemente la decisión de inscribir puede tener un componente patrimonial pero finalmente es una decisión entre diferentes estados que deciden o no inscribir el bien de otro estado y por tanto un dossier excepcional garantiza la inscripción o incluso dicho al revés un dossier que no es bueno puede ser inscrito y la realidad es que sí que esto está variando mucho en los últimos años y que la politización en la toma de decisiones también es una realidad pero como comentábamos antes llevo mucho rato ya hablando de la lista pero quiero recordar que la lista del patrimonio mundial a pesar de ser uno de los grandes éxitos es solo un desvío que hace que perdamos la atención sobre lo que realmente es la base de la convención que era este artículo 5 que era garantizar la protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural dentro de los estados y esto es lo que se nos olvida los estados tienden a esforzarse solo en inscribir cada vez más bienes cuando en realidad la importancia de la convención es la protección del patrimonio en toda su globalidad no de aquellos que han sido inscritos en la lista de patrimonio mundial como decíamos ha habido épocas y paradigmas igual que nuestra concepción del patrimonio ha ido evolucionando también esto ha sucedido digamos en el seno de la convención antes también se decía UNESCO ya no inscribe un tipo de patrimonio volvemos a plantear es verdad que a veces desde UNESCO desde el centro de patrimonio mundial se suele intentar e incluso desde ICOMOS se suele intentar proponer algunas cuestiones temáticas que evidencien efectivamente otras miradas pero finalmente este cambio en la percepción digamos de la implementación de la UNESCO de la convención se hace por una confluencia de diferentes agentes que finalmente es aprobada o no por el comité siempre es el comité quien finalmente va a considerar si se realiza ese cambio o no por ejemplo lo que planteábamos antes ahora existe un gran debate sobre los sitios de memoria muy probablemente en la realidad del discurso autorizado académico del patrimonio los sitios de memoria incontestablemente son patrimonio y podrían estar inscritos en la lista de patrimonio mundial en cambio el comité formado por estados no lo ha visto así y lleva generando una suerte de respuestas creación de grupos de profesionales etcétera para debatir si realmente los sitios vinculados a antiguos conflictos pueden o no ser parte de esta lista de patrimonio mundial las primeras inscripciones eran las incontestables como decíamos y luego cada vez ha ido complejizando más porque ahora tenemos que demostrar que nuestro bien por ejemplo en este caso un depósito ferroviario es absolutamente único diferente y que no existe ninguno en el mundo que le pueda hacer sombra las épocas y paradigmas también han ido cambiando en cada país no es lo mismo lo que el estado español presentaba en los 80 la catedral de Burgos la mezquita de Córdoba o lo que ha presentado más recientemente por ejemplo ese puente que es exponente del puente de Vizcaya exponente del patrimonio industrial existe esa evolución que también se refleja efectivamente en lo que cada estado decide ir presentando y luego por supuesto está el tema de qué es lo que inscribe la lista y recordamos lo que decíamos lo que cada estado presenta va a ser evaluado y en algún momento podrá o no ser inscrito pero si un estado no lo presenta UNESCO nunca lo podrá evaluar y en ese sentido desde 1994 existe digamos públicamente se aceptó esta global strategy que intentaba visibilizar que había una sobrerepresentación de las comunidades europeas y especialmente de la religión católica que existían grandes lagunas para entender el mundo y que plantea las cuestiones de representatividad y legitimidad como muchas culturas están absolutamente olvidadas porque o no entran dentro del paradigma de lo que propone la convención o sus estados evidentemente no tienen las posibilidades económicas de lanzarse en esta carrera internacional se realizaron estudios temáticos y también se hicieron propuestas de mejora desde cómo se harían los sistemas de presentación e incluso todo esto de que contaba José Luis Lallana del límite de candidaturas por país etcétera porque como veis en esos quesitos en esos gráficos Europa tiene casi la mitad de todos los bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial y por supuesto los culturales son muchos más de la mitad existen algunos procesos para que hoy en día se ayude a determinados países a mejorar su representación pero todavía efectivamente seguimos teniendo realidades en las que España, Italia y China siguen acaparando cada año al menos un nuevo lugar mientras que otros países evidentemente pues no están en esa en esa sintonía otro de los nuevos enfoques que no me voy a detener mucho porque ya lo han explicado también los anteriores es el tema de los paisajes culturales que vino digamos a a admitir esta idea de la aprobación en 1992 de la categoría de paisaje cultural si bien podríamos debatir durante largo rato sobre el tema desde el punto de vista académico de si son o no paisajes culturales o solamente paisajes etcétera viene a plantear que efectivamente existían muchos lugares que podían tener esa excepcionalidad por su relación o sea se centraba más en lo relacional que era algo que no se había contemplado tanto desde las anteriores miradas más monumentales lo que desde mi punto de vista como planteaba Daniel Alana y Linarejos es útil de esto es plantearnos una mirada más integral que pueda efectivamente integrar valores intangibles en nuestra gestión del patrimonio pero siempre entendiendo una cosa que es muy importante la convención de patrimonio mundial inscribe cuestiones materiales lugares materiales ni siquiera cuestiones materiales porque lo no móvil tampoco entra lo no solo patrimonio inmueble físico y esto es importante otra cosa es que la justificación pueda tener evidentemente porque si no el patrimonio no tiene expresión una justificación que también está vinculada a determinados valores inmateriales pero en realidad cuando decimos además que necesitan al menos un criterio para ser inscritos necesitan al menos un criterio para ser inscritos salvo en el caso del criterio 6 que es precisamente el que ahonda en el vínculo de lo físico de lo material con lo inmaterial porque los países han considerado más de una ocasión a través de su comité de patrimonio mundial que no basta solo con una vinculación simbólica inmaterial para justificar la inscripción de un bien y esto es muy importante entenderlo porque esta convención lo que inscribe es esto desde el punto de vista de la academia nos podrá parecer mejor o peor pero desde el punto de vista de la legislación internacional en materia cultural necesitamos sí o sí entender que si queremos hacer esta carrera va a tener que ser con esas normas por ejemplo ahí tenemos el ejemplo de Uluru en Australia que en su día fue inscrito como patrimonio natural y luego cuando los paisajes culturales fueron aprobados se cambió por esta inscripción de paisaje cultural para reconocer el valor simbólico que esa roca tenía en la comunidad indígena en la comunidad aborígena otro de los nuevos enfoques es el rol de la comunidad parece mentira pero todavía tenemos que seguir demostrando por qué es importante que estos bienes no sean gestionados a espaldas o sin contar con la comunidad tenemos todavía muchos bienes que no vamos a poder narrar hoy que siguen sin permitir el acceso a una parte de la comunidad a su entorno y esa participación por tanto se considera una nueva visión en cómo se entiende el patrimonio también en esta realidad los bienes transnacionales fueron también otro acierto otro paso más porque se entendió que así de hecho se intentaba más esta idea más de cooperar que es de lo que va la convención de ayudarse unos a otros como vemos de nuevo realmente los que de nuevo han entendido que esto podía ser otra fórmula de inscribir cada vez más bienes somos los europeos y como vemos en el mapa efectivamente hay muchos más bienes en Europa transnacionales que en otros continentes pero es muy interesante efectivamente desde mi punto de vista las candidaturas que tienden a lo transnacional o transfronterista como decíamos los caminos son diversos y complejos y quiero contar aquí un caso que me parece interesante y es que muchas veces desde los ámbitos políticos como decíamos se empiezan las reuniones diciendo cuánto voy a tardar en inscribir esto como si fuera una una realidad lineal a mí me gusta mucho este caso de Pima Chowin aquí en Canadá donde se presenta hasta tres veces como vemos ahí se presentó la primera candidatura en 2013 una candidatura revisada en 2016 e incluso una candidatura revisada en 2018 ¿por qué? pues porque en ese proceso el comité identificó cuestiones de la candidatura que necesitaban ser mejoradas en ese proceso por tanto entre 2013 y 2016 se le pidió a Canadá que trabajara en una mejor identificación de las fronteras del bien y también en esa relación digamos que tenía la comunidad indígena que reside en el lugar con el entorno natural se hizo todo un trabajo que mejoró la candidatura incluso desde el punto de vista de la participación como decíamos esa es la importancia del proceso ¿para qué nos ha servido esto? ¿para que la candidatura sea mejor y sea aprobada? ¿o para que las comunidades indígenas residentes tengan una posibilidad de trabajar en una gobernanza más inclusiva en la gestión del bien? por ahí van las cosas e incluso esto se volvió a exigir en 2016 se vio que todavía había rietas en la cuestión de la participación y la gobernanza por tanto las personas que trabajan en Parks Canada que es la entidad que gestiona estos bienes consideran que todo ese proceso que por supuesto por tanto los llevó muchos años fue súper útil porque hoy en día efectivamente el bien está gestionado y gobernado de un modo mucho más inclusivo y útil para la realidad local ¿cómo lo verían las autoridades políticas? no lo sé eso no lo puedo decir pero efectivamente lo que para algunos probablemente fuera un fracaso asumir que hay que presentarlo tres veces desde el punto de vista de quienes lo gestionan lo veían como que les había venido muy bien este proceso ¿no? la gestión de una negativa también es una cosa que por favor necesitamos tener en cuenta en los procesos participativos necesitamos hacer entender ¿qué pasa si es un no? ¿qué significa un no? ¿un no significa que nuestro bien no vale la pena que Valladolid no se lo merece o significan todos esos otros congloberados que veíamos de quién toma la decisión con qué tiene que ver realmente una negativa ¿no? y también una cosa que también necesitamos como tomadores de decisiones como personas autoridades necesitamos pensar también en si se inscribe qué pasará cuando yo ya no esté nuestros procesos son cortos y necesitamos entender que la inscripción significa que va a estar ahí para siempre o durante mucho tiempo y necesitamos por tanto una proyección de esos escenarios ¿no? lo importante en definitiva desde nuestra experiencia es el foco en el proceso este es un ejemplo de España salida en el País Vasco que intentó en un momento dado no sabemos si volverá o no esa carrera internacional no fue inscrito por mil cuestiones diferentes nunca se llegó a debatir en el comité ¿vale? aunque sí que se presentó la candidatura pero se retiró antes de que fuera debatida por el comité ante un dosier que no recomendaba su inscripción pero frente a eso que mucha gente considerara que es un fracaso mi experiencia es que en este caso fue un rotundo éxito ¿por qué? porque las autoridades apostaron por hacer un trabajo desde el impacto en lo local y con una propuesta real de desarrollo esto es di igual al final entre comillas que fuera no inscrito porque en medio habían construido todo un sistema muy bien articulado de gestión del bien y de supervivencia del entorno del desarrollo rural en torno a este en torno a este bien hoy en día es un proyecto que se mantiene por sí mismo con muchísimo éxito hayan o no conseguido esa realidad de la necesidad perdón de la candidatura de patrimonio mundial y para ir por terminando entonces yo creo que en torno a la lista de patrimonio mundial hay muchos mitos una es que generalmente creemos que UNESCO es una autoridad en patrimonio sí en parte sí pero es más bien una autoridad casi en normativa patrimonial internacional porque en realidad UNESCO es una organización de estados es casi un club de países que están estableciendo legislaciones y políticas y esto tenemos que entenderlo muchas veces desde la academia se exige que UNESCO desarrolle debates que UNESCO no puede desarrollar porque no es un organismo académico es un entre comillas club de estados a veces se asume que la lista de patrimonio mundial es un reconocimiento supremo ese otro club de los BIP de los patrimonios selectos cuando en realidad la lista es el resultado de negociaciones políticas primero a nivel estatal ¿qué bienes dentro de España vamos a conseguir que ganen esa carrera para ser el único que España presentará ante la UNESCO y no siempre luego esa negociación también que se da en lo internacional no siempre se rige por códigos patrimoniales muchas veces las personas que participamos en el comité de patrimonio mundial en las reuniones vemos reuniones paralelas que evidentemente no se están sustentando en una justificación patrimonial en sus disputas por otro lado la lista no es representativa esa lista de que parece que representa la humanidad no es verdad la lista está absolutamente centrada en lo que los estados con mayor poder han ido presentando generalmente creemos que el patrimonio mundial es una carrera hasta la inscripción cuando en realidad el trabajo real comienza una vez que se ha inscrito es ahí cuando realmente nos jugamos la sí la utilidad de haber sido inscritos y luego generalmente creemos que es compatible con tiempos políticos la mayoría de autoridades llegan pensando que en los cuatro años que tienen de legislatura van a poder ver la luz y en general salvo rarísimas excepciones es incompatible con tiempos cortos o medios entonces y ahora ya si termino planteémonos siempre esta pregunta ¿para qué queremos ser patrimonio mundial? ¿la necesitamos? por ejemplo antes decía la representante de la ciudad de Valladolid decía que el haber sido nombradas como ciudad creativa les había hecho cambiar sus formas de entender eso es un buen activo o sea si realmente va a servir para eso tiene un sentido pero efectivamente es importante plantearse para conseguir esos objetivos solo el patrimonio mundial es el camino y es importante esto porque a la hora de confeccionar los procesos será determinante ante la gestión de una posible negativa por ejemplo ¿qué posibilidades va a generar en el desarrollo local durante el proceso? ¿o qué estructuras y posibilidades reales tenemos hoy en día para mantener su conservación y patrimonio? y bueno estas son algunas ideas que lanzo sobre todo para el debate muchas gracias ¿qué es lo que pasa? 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 ¿qué es lo que pasa?